¿Para qué mal impusiste a mi boca? ¿Para qué la besabas de esa forma? Si al final te ibas a ir, si al final te ibas a ir ¿Para qué mal impusiste a mi cuerpo? Con caricias lo llevabas hasta el cielo Y hoy me dices que te vas, y hoy me dices que te vas Las botellas de alcohol son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho, las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco Voy a correr a irte a buscar Las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte, este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños, es altamente probable que te pueda perdonar Las botellas de alcohol son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho, las puedo vaciar Y como ya me conozco en un arranque bien loco Voy a correr a irte a buscar Las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte, este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños, es altamente probable que te pueda perdonar Y aunque no quiera verte, este sentimiento es tan incondicional El bl skate unoца no tiene piedad Que te pate desde el mes, es altamente probable que te pueda ça Gracias.